Chicos, el coreógrafo Cristiano Caranza me acaba de enseñar la coreografía del final del musical. Yo se las voy a enseñar. Nado hacia atrás, me presento arriba, arriba, on fire, abajo del agua, arriba del agua. Arriba, al centro, al frente, giro y caigo. Subimos a pase, con los dos tentáculos arriba, uno, dos. Nos escondemos y salimos del agua. Pierna, brazo, cabeza, cuerpo. Y con los dos brazos saco la pierna izquierda hacia adelante. Y ahora por la corriente del mar me voy hacia atrás. Hola y al centro de mi cuerpo. Uno, dos, sentimos la corriente hacia la derecha. Paso, uno, dos, sentimos la corriente hacia arriba. Otro paso, corriente hacia arriba. Paso, nos plantamos bien en la superficie, nos secamos el pelo. Y salimos del mar. Vamos a repetir. Paso, Luna, por la corriente hacia arriba. This girl is on fire. This girl is on fire. She is walking on fire. This girl is on fire. Ahora los quiero invitar a todos ustedes a aprendérsela, a practicarla hasta que les salga perfecta. Los invito a todos a que suban su video con esta coreografía con el hashtag Sirena el Musical.